Ajoa, ajoa Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas Evocaré el ilio de mis azules horas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras ¡Sombra! ¡Oh! ¡Cómo dice! En la penumbra baja, de la pequeña alcoba Donde una tibia tarde, me acariciaste toda Te buscarán mis brazos, te buscará mi boca Y aspiraré en el aire, como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras ¡Ajoa! ¡Sombrita! ¡Pero que bonita! En la penumbra baja, de la pequeña alcoba Donde una tibia tarde, me acariciaste toda Te buscarán mis brazos, te buscarán mis brazos Te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca Y aspiraré en el aire, como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Ahora sí, y se va tu sombrita Pero que chiquitita ¡Cul cesa! ¡Si teEDes! ¡Si teEDes! ¡Si teEDes! ¡Si teEDes! ¡Gracias!